Un total de 140 comités fueron notificados oficialmente con la distinción de la bandera azul ecológica a lo largo de los litorales del Caribe y Pacífico de Costa Rica. Este registro numérico de playas es una cifra récord. Desde la creación de este reconocimiento hace más de un cuarto de siglo. En el caso del Pacífico Sur, son 10 las playas que recibirán este galardón. Con una estrella podemos mencionar Karate, Blanca en Puerto Jiménez, Cacao, Cativo y Piñuelas, que además logró una estrella rosada. Playas con dos estrellas blancas, Ballena, Sector 2, Dominical y Ballena, además logró una estrella rosada. El anuncio oficial de la lista se realiza de manera oportuna previo al inicio de Semana Santa, en especial para que los vacacionistas conozcan los nombres de las playas más limpias y con mejores condiciones para turistear responsablemente. La entrega de 140 galardones a las playas que se distingue por ser playas seguras, por ser playas limpias y por ser playas que ofrecen condiciones óptimas para los turistas. 140 comités de comunidades costeras que se han preocupado durante todo el año, ni la pandemia las ha detenido para seguir con esos esfuerzos, demostrándole a Costa Rica y demostrándole al mundo que somos un país que cuida el recurso natural y las playas siendo parte de esos recursos naturales y los principales atractivos para los turistas. Sin lugar a dudas viene en un momento óptimo, estamos por iniciar la Semana Santa donde muchos costarricenses aprovechan también para hacer vacaciones y para descansar y qué mejor que poder recomendarles a los ciudadanos que visiten alguna de esas 140 playas porque van a encontrar ahí diferenciación de lugares limpios, de lugares óptimos, de lugares seguros y además con la tranquilidad que van a seguir aportando mejora en la calidad de vida de las comunidades costeras de nuestro país. Los colores se definen respectivamente por los esfuerzos de las comunidades costeras relacionados con la seguridad costera, el cuidado de fuentes terrestres y microcuencas, las acciones de limpieza de las playas y el acopio de residuos valorizables asociados a ECOINS, iniciativas para propiciar el bienestar animal y la inscripción de familias quienes viven cerca de las costas en la categoría de hogares sostenibles.